hola amigos y bienvenidos hoy a otro vídeo aquí en drone motion el día de hoy estamos de regreso con noticias de último momento referentes al mavic 3 y es porque se han filtrado múltiples imágenes del producto actual el mavic 3 en toda su carne se ha filtrado imágenes oficiales volando en escritorio a punto de despegar amigos tenemos muchísimas imágenes que se han filtrado y en el vídeo del día de hoy se las vamos a estar compartiendo vamos a estar hablando acerca de las especificaciones tiempo de vuelo transmisión y muchísima más información que no se van a querer perder posiblemente este sea el vídeo más esperado y más anticipado en más de tres años pero por fin lo tenemos aquí para todos ustedes pero antes que empecemos si ustedes son nuevos aquí en el canal sean bienvenidos y no olviden suscribirse si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento de dj quieren conocer todas las filtraciones y detalles tal y como podría ser del mavic 3 el mini 3 que también está en camino sabemos eso cualquier producto también de autel con el evo nano con el evo light y el evo 3 amigos ya saben que aquí se van a entrar de toda esa información antes que en ningún otro lugar y también estamos en camino a los 10 mil suscriptores así que si están viendo este vídeo y no se han suscrito todavía yo los invito a que vayan y se unan a la familia drone motion para que nos ayuden a llegar a esa meta de la cual realmente ya no estamos nada lejos de estamos ya a menos de tres mil suscriptores de lograrla estamos ya bastante bastante cerca así que yo los invito a que nos ayuden a lograrla juntos así que sin más hablar y sin más preángulo que les parece vamos y nos arrancamos con este vídeo que va a ser uno muy emocionante bueno el tan esperado mavic 3 lo hemos estado esperando por más de tres años y quiero llorar porque finalmente después de tres años y más de mil días después del primer lanzamiento del mavic 2 tenemos las imágenes del mavic 3 volando en alta resolución y en el vídeo el día de hoy los vamos a estar compartiendo con todos ustedes y que que les parece nos arrancamos con la primera imagen que tenemos que es del mavic 3 volando en el mundo exterior aquí la tenemos en pantalla ahí la tenemos ahí tenemos al mavic 3 que les parece sin duda alguna tiene una pinta extraordinaria tiene una silueta bastante similar a lo que estamos acostumbrados con la serie mavic aunque vemos ligeros cambios y ahí vemos el mavic 3 volando ahora para todos aquellos que tenían dudas si el drone estaba listo amigos creo que no hay duda alguna el drone está listo para ser lanzado acá lo podemos ver volando ahora cuál va a ser el tiempo de vuelo muchos me han estado preguntando bueno el tiempo confirmado lo tenemos por el uso por el manual del usuario del mavic 3 que también se ha filtrado es de 46 minutos así es 45 minutos es lo que este mavic 3 va a estar volando espera alrededor de unos 35 a 40 minutos en situaciones reales ahora vayamos y tomamos un vistazo a nuestra segunda imagen que es del mavic 3 una toma más de cerca cargándose de la parte de atrás sin más hablar aquí la tenemos ahí está el tan esperado mavic 3 lo primero que vemos es el color del drone no es ese gris tan oscuro que encontramos en el mavic 2 pro y en el mavic 2 zoom es un gris un poquito más ligero pero es un poquito más oscuro que lo que tenemos en el mavic air 2 y air 2s ahora qué más vemos en esa imagen bueno podemos ver cómo es que este drone se va a cargar porque este drone lo vamos a poder cargar con un cable tipo c eso me emociona muchísimo porque es algo que no habíamos visto desde el spark así es desde hace más de cuatro años y me encanta eso porque esto significa que lo vamos a poder cargar este drone si no estamos en nuestra casa lo podemos cargar con un power bank y no haber problema alguno ahora vemos las hélices también con esa punta de color naranja tal y como encontramos en el air 2s y van a ser hélices con bajos sonidos así que este drone no va a hacer prácticamente nada de ruido ahora qué hay al respecto de los sensores porque he visto también varias preocupaciones ahí porque si se fijan este drone no va a tener sensores laterales y eso es porque dj los ha removido y los ha sustituido con dos sensores en las dos esquinas de la parte atrás del drone así es ahora en vez de tener más de ocho sensores ahora simplemente contamos con seis dos en las esquinas dos en la parte arriba y dos en la parte frontal de la aeronave ahora a pesar de ello aún nos van a dar 360 grados de cobertura no tienen de qué preocuparnos vamos a tener que esperar a ver qué tan efectivo y bueno es este nuevo sistema de anticolección de parte de dj y ahora qué les parecíamos si tomamos un vistazo a nuestra tercera imagen y que es la mejor imagen que tenemos probablemente porque es la de más alta resolución que nos revela lo más que hemos visto hasta este momento así que sin más hablar sin más ángulo aquí la tenemos amigos míos ahí la tenemos el mavic 3 en todo su esplendor ahí está esta preciosa aeronave que vemos un diseño nuevo rediseñado vemos un ligero cambio de lo que está lo que estamos acostumbrados a ver con el mavic 2 pro nada grave nada revolucionario vamos a ser honestos aquí el diseño no me impresiona mucho vemos ligeros cambios nada nada significativo vemos ahí que dice mavic 3 ahora vemos que está cubierto número 3 eso porque eso es porque lo trataron de esconder pero amigos no acá no tienen que esconder nada aquí vemos el mavic 3 ahora vemos esos sensores frontales que se han puesto también en las esquinas del drone ya no están en la parte frontal están ya en un ángulo de como un parece un ángulo de 45 grados con esa inclinación y vemos muchas tomas de aire todo a lo largo de la aeronave y es porque es porque este drone va a tener una cámara muy potente y va a necesitar mucha refrigeración y es por y esa es la razón por la cual vemos muchas tomas de aire tanto en la parte frontal en la parte de atrás con esas con esas air vents también encontramos dos entradas de aire y vamos a ver muchas más todo a lo largo del drone ahora hablemos acerca de las luces led vamos a tener nuestras luces de orientación en los brazos del drone tal y como ya estamos acostumbrados a ver con todas las versiones pasadas de la serie mavic ahora que hay al respecto de la cámara bueno ahí tenemos una cámara doble en colaboración con Hasselblad eso no hay de qué preocuparnos ya sabemos que a DJI le gusta hacer esas colaboraciones y tenemos una cámara doble en la parte superior nos vamos a encontrar con nuestro telefoto que va a ser un sensor de media pulgada con una apertura fija y van a darnos un zoom óptico de 7x y un zoom híbrido de 28x que sin duda alguna es muy impresionante y en la parte inferior nos vamos a encontrar con nuestra cámara principal que va a ser capaz de grabar a 5.2k sacar imágenes de 20 megapíxeles y resolución máxima de 5.2k ahora la resolución tanto de imagen y de vídeo no me impresiona mucho yo esperaba un poco más de parte de DJI pero eso es lo que tenemos el sensor siendo algún es lo que más impresiona aquí es un sensor micro 4 tercios que siendo algún es un sensor súper grande para ponerlo en perspectiva es casi el doble de lo que teníamos en el mavic 2 pero que era de una pulgada pero para mí es más importante el tamaño de sensor más que la resolución creo que 5.2k va a ser más que suficiente para la mayoría de los pilotos profesionales y creadores de contenido creo que 5.2k es más que suficiente y está en el sensor micro 4 tercios es siendo alguna impresionante nos va a dar unos resultados en situaciones de poca luz bárbaros ahora vayamos y tomamos un vistazo a nuestra última imagen que es el mavic 3 a punto de despegar aquí la tenemos en pantalla ahí tenemos el mavic 3 amigos míos a punto de tomar vuelo sin duda alguna tiene muy buena pinta vemos el tamaño del drone como es que tiene esa ligera inclinación hacia arriba no es perfectamente plano como lo era el mavic 2 pro y es un es algo similar que encontramos en el fpv de DJI que cuando lo ponemos en el piso tiene una ligera inclinación hacia arriba para proteger esa cámara ahora vemos el color ahí del drone una vez más y amigos este drone está a punto de llegar a nuestras manos sin duda alguna estoy muy emocionado por el lanzamiento de este nuevo mavic 3 déjenme saber abajo en la sección de comentarios que les han parecido todas estas imágenes les emociona este mavic 3 lo van a estar adquiriendo ahora si quieren si quieren saber el precio y fecha de lanzamiento oficial amigos ya la tenemos en el canal de ese vídeo lo acabamos de subir así que se lo recomiendo muchísimo ese vídeo es uno que no se quieren perder pero es toda la información que tenemos al día de hoy del mavic 3 en cuanto tengamos la información ya saben que aquí se van a enterar primero muchas gracias por vernos y nos vemos la mañana con otro vídeo drone emotion hasta la vista